Atención que toca el original Ay, he vivido enamorado de ella Virgona bonita, bella La que me decía que quiere estar a mi lado Viene, me besa y me finca y dice Es el alma mía Bonita como ella Boca, no la dejo de querer Ella me da tantas cosas Dios me guarde a mi mujer Mi reina la quiero tanto La quiero bastante Si igual Dios te ha cambiado No puedo olvidarte No puedo olvidar a mi negra No puedo olvidarte de ella No puedo olvidar a mi negra Porque la quiero bastante No dejo de quererla Ni ella de adorarme No dejo de quererla Ay, ni ella de adorarme Oye, bonita A borrar Ay, negra Tócame el bajo bien tocado Oye, jota Oye, jota Y después de Después de Para llevar Tócame el bajo bien tocado 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 Tócame el bajo también A borrar Desp Ast給 me Tócame el bajo bien tocado ¿Quieren ganarse la plata suave? ¡No jodas! ¡Aire de Raye! ¡Vale! ¡Ay, ella ha sido la más linda, linda! De un corazón noble de ella, como la quería Le ha dado vida, mi vida, vida Que también es de ella, de ella, como el alma mía Si pudiera darle el cielo Todo el cielo le daría Y toditas las estrellas También le regalaría Ni un rey me siento a su lado Del rey es la reina Si igual de un día cambiado Sin pati que buena No puedo olvidar, mi negra No puedo olvidarme de ella ¡Jamás! No puedo olvidar, mi negra Porque la quiero bastante No dejo de quererla Ni ella de adorarme No dejo de quererla Ni ella de adorarme ¡Esa era la vida de Yepes! ¡Esa era la vida de Yepes, Yepes, hombre!